buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 2 de septiembre del 2023 es sábado y vamos avanzando en este hermoso mes patrio por cierto hagámoslo mes patrio porque muchas personas terminan de festejar el día 16 y ya comienzan con día de muertos o halloween según sus tendencias culturales vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy el resumen del resumen y un poquito más en 1502 muere el rey a huizotl octavo en el trono quien inaugura el monumental teocali o templo de huitzilopochtli en tenochtitlán él nace en 1475 asciende al trono moctezuma socoyotzin o segundo el más joven quien reinará hasta su muerte en 1520 cuauhtémoc hijo de a huizotl será el último gobernante azteca en 1819 nace en jalapa veracruz rafael lucio nájera futuro médico quien ocupará la dirección de la escuela de medicina de la universidad de méxico entre 1873 y 1885 él realizará grandes aportes a la medicina en méxico siendo médico militar en 1847 participó en la guerra curando heridos una calle principal de la colonia de los doctores lleva su nombre doctor rafael lucio y para que profundices en el conocimiento de él te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza en 1856 muere en la ciudad de méxico luis de la rosa oteiza abogado periodista y político que participó en la redacción de los tratados de guadalupe hidalgo ejerce como ministro de hacienda de justicia de relaciones interiores y exteriores y en varios gobiernos además nace el 18 de agosto de 1804 en 1865 muere en arislachic chihuahua el ingeniero manuel ojinaga después de haber sido herido por indígenas sublevados era gobernador y comandante militar del estado como militar luchó contra los invasores franceses nació en río florido chihuahua en mayo de 1834 en 1869 en la ciudad de méxico fallece el ingeniero francisco de garay quien dirigiera las obras generales del canal de desagüe en el valle de méxico en la asociación de ingenieros civiles y arquitectos de méxico fue presidente además fugió como delegado del gobierno mexicano en el congreso internacional del canal interoceánico que se reunió en parís en 1879 por eso tenemos una gran avenida aquí en la ciudad de méxico que se llama canal de garay en 1906 ricardo flores magón en su calidad de presidente de la junta organizadora del partido liberal mexicano emite en el paso texas una circular por la que invita al pueblo mexicano a tomar las armas para derrocar al presidente porfirio díaz en 1909 nace el religioso e historiador mexicano alfonso méndez blancarte miembro de la academia mexicana de la lengua autor de obra literaria y de estudios monográficos es investigador de la obra de sor juana inés de la cruz él muere el 8 de febrero de 1955 en 1923 nace el actor y humorista mexicano ramón gómez valdés castillo mejor conocido como ramón valdés da vida a don ramón en series de televisión como el chavo del 8 el origen de su carrera se remonta a la época de oro del cine mexicano en donde actúa en más de 50 películas prácticamente de personaje secundario como en calabacitas tiernas y la vida inútil de pito pérez así como otras con sus hermanos germán valdés tintán y manuel loco valdés él muere el 9 de agosto de 1988 en 1926 nace el narrador y poeta mexicano sergio galindo integrante de la academia mexicana de la lengua y autor de una extensa obra narrativa que comprende cuentos y novelas cortas y largas algunas instituciones culturales señalan su nacimiento el 31 de mayo pero nosotros hemos establecido que es en la fecha que está indicada ahora muere el 3 de enero de 1993 en 1954 nace el actor director y productor mexicano humberto zurita el debut en teatro con la obra el avaro junto a ignacio lópez tarso actúa en 32 películas 23 telenovelas 6 series de televisión y 17 obras de teatro en su empresa suba se desarrolla como productor y director de teatro cine y televisión en 1966 nace la actriz mexicana salma hayek quien comienza su carrera artística en telenovelas y logra popularidad con teresa el reconocimiento internacional lo alcanza con las películas del crepúsculo al amanecer y otras en hollywood produce y actúa el filme frida y se hace cargo de la producción de la serie ugly betty sin embargo aquí en méxico se hizo famosa la veracruzana por el callejón de los milagros por cierto estuvo aquí en baja california hace unos días unas dos semanas de vacaciones causando furor por su belleza por su amabilidad por lo comelona que estaba disfrutando todas las comidas de por allá en 1991 muere el diplomático mexicano alfonso garcía robles canciller de 1975 a 1976 premio nobel de la paz en 1982 y expresidente del comité de desarme de la organización de las naciones unidas la onu promotor del tratado de tlatelolco que ha mantenido a la región de latinoamérica y el caribe libre de armas nucleares él nace el 20 de marzo de 1911 uno de nuestros tres premios nobel a él que es de la paz al que tenemos en ciencias y al que tenemos en literatura en 2003 fallece en veracruz la historiadora berta ulloa ortiz ella ingresó a la facultad de filosofía y letras de la unam antes de concluir la carrera ya daba clases en el ipn y después en la universidad panamericana del 51 al 57 se hizo cargo del centro de documentación del museo nacional de historia del castillo de chapultepec ella nace el 27 de enero de 1924 en la ciudad de méxico en 2010 fallece el periodista escritor y locutor mexicano germán de esa considerado uno de los líderes de opinión más influyentes de méxico la gaceta del ángel fue su principal columna hasta su deceso allí publicada en el diario reforma yo lo escuché además mucho en radio todos los días tenía un programa eso de las 34 de la tarde muy interesante con sus colaboradores además entre broma y broma nos enteramos del chisme de la política la reflexión intelectual cosas muy interesantes con don germán de esa él nace el primero de julio de 1944 que por cierto si has visto la portada tanto del vídeo como del blog le hemos organizado verde café y rojo pensando pretendiendo que el café sea el colorcito del águila y bueno la parte del fondo de la imagen que sea lo más blanco posible para dar la impresión de la bandera porque estamos en el mes patrio y en el ámbito internacional te mencionaremos lo siguiente en el año 31 antes de nuestra era ocurre un terremoto cerca de jericó actual israel destruyendo la ciudad y la antigua fortaleza de cum rán según estimaciones perdieron la vida más de 10 mil personas en 1347 se produce el primer caso registrado de muerte negra o peste bubónica en europa que en los próximos años causará la muerte del 60 por ciento de la población del continente casi desaparece en 1548 nace el arquitecto renacentista italiano vincenzo scamosi una de las figuras más importantes después de andrea paladio y su colega valdezarre longena organiza el primer museo público de europa además de proyectar y realizar el primer edificio de la edad moderna pensado específicamente para el teatro en sabioneta mantua él muere en 1616 en 1814 nace el arqueólogo e historiador alemán ernest kartius quien luego del descubrimiento de las ruinas de olimpia en grecia dirigió las excavaciones del sitio donde se llevan a cabo las primeras olimpiadas él muere el 11 de julio de 1896 en 1853 nace el químico escritor y filósofo alemán wilhelm ostwald premio nobel de química en 1909 en el campo de la filosofía fue autor de la doctrina energética e intenta explicar la mayoría de los fenómenos en función de su energía física él muere el 4 de abril de 1932 en 1937 fallece el varón francés pierde cuarta creador de los juegos olímpicos modernos cuya era inicia en francia el 23 de junio de 1898 a él se deben casi todas las reglas del comité olímpico internacional el coi él nace el primero de enero de 1863 en parís francia claro él estaba creando lo que es una franquicia deportiva en 1970 por cuestiones de presupuesto la nasa cancela las misiones apolo 18 y apolo 19 del programa apolo para llevar hombres a la luna y ahí se quedaron digo parados ya no subieron en 2006 muere el saxofonista tenor de jazz estadounidense de will red man muy apreciado en todo el mundo por su capacidad de improvisación sus actuaciones a veces libres y salvajes y otras poéticas y melodiosas él nace el 17 de mayo de 1931 y hasta aquí las efemérides mexicanas internacionales del día de hoy danos un me gusta al canal al vídeo suscríbete y de la campanita que te avise de cuando publicamos excepto dos veces en este año no pudimos publicar en un día lo hicimos al día siguiente en la mañana en la madrugada pero bueno estamos aquí en la constancia sé feliz en la lectura con nuestras semblanzas y con el blog que te dejamos en la parte de abajo